Sí, sí, gacho, gacho, sí, sí. Abrele y mueve, ya se comienza el partido, señoras y señores, en Recife, en la Arena Pernambuco. El equipo mexicano sale desde el fondo con Rafita Mar... Raquit y Chevarre muy violento contra Vázquez, tendrán que sacar tarjeta. Irmatov, Irmatov lo hace. Estamos contigo, Wario. Sí, bien sacada la amarilla. Se genera la infracción, está muy cerca de la jugada Luzbeco sobre Vázquez. Herrera con Oribe, Oribe que busca, la deja con Herrera. Llega el disparo, ya está el primero, llega el disparo, ¡Palo! ¡Gol! Y va a ser un gol antológico para Herrera agarrando la desgurda. Impresionante disparo cruzado que revienta el poste. México en 15 estuvo a punto de hacer un gol impresionante. Qué grandísima jugada de Peralta y Herrera. Cuando dos tipos inteligentes se juntan y juegan a la pelota, el resultado es este. Llega el centro mano a mano, la quiere Oribe, la quieren todos. La saca Serna con grandísima condición técnica. Cabral lateral a favor del contigo. Ahí viene el hombre, no, ahí viene el... No puede ser. Ahí viene Oribe, 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 no, 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 no. Se me tropezó la buena Oribe. Está quedando entonces al disparo arriba del travesaño. Sí, aparte Peralta tiene que acomodarse. Él es totalmente pata zurda, es bastante limitado con la pierna derecha. Entonces pierde un tiempo, el tipo se está acomodando. Llega Serna, se prepara arriba del travesaño. Muy bien, de aquí. Llega el compromiso, llega entonces el Dayun, el disparo desde el fondo, la tapa Corluca. Hay que pegarle de una, de una, vas. Llega el centro, atención, la bola la quiere empeinar. Llega Pleticusa, le comete en falta, dice Irma. Quedó por el centro, ahora otra vez lo busca. Llega la bola, puede ser, atención con esta, la pedía Hernández, pedía en falta, la tiene guardado. ¡Gol! Piden penal y no lo dan. Desde el fondo, Serna se lanza como Superman y termina tapando la pelota que va al segundo palo. Doble enganche por parte de Aguilar, bola que va. Pedían falta, que no hay contra Hernández. La baja Andrés Guardado, llega con el disparo. Es penal y no lo dan, increíble. Sí, lo de Armatov es terrible, ¿no? Se lanza inclusive casi, casi como Pleticusa. O sea, Pleticusa estaba jugando al espejo atrás. Fue totalmente de acuerdo con fuera del cuerpo. Seis que buscan, llega el centro. Quería ser olímpico, la sacó Corluca desde el fondo. El partido se va a poner caliente por lo que no acaba de marcar Irma. Y un séptimo que es el gallo. Once defienden, llega la bola, le pegó Herrera, el remate. ¡Gol! 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 ¡A México! ¡Apareció Rafael Márquez! No fue con la derecha, no fue con la izquierda, fue con la cabeza. Este es el otro, el otro campeón, el otro boxeador, el otro que tiene pegada. El hombre sin bola. Rakitic, línea final, ojo al segundo. Impacte, la toca con Oribe. Segundo palo, está el gol, segundo palo, guardado. ¡Gol! 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 ¡De México! Gol, la metió Guardado, en la jugada de Oribe y Hernández, en donde Hernández aguanta y dice Oribe toma, y Oribe con inteligencia, levanta la cabeza y le pone un penal en movimiento, y ahí está Andrés Guardado, terminando el partido, decretando la victoria. Rebich llega, hace un jugadón, sigue Rebich, impresionante lo de Moreno, esto es una atajada a François Memesca, que tapó una jugada de anotación. Se va preparando, llega la bola, atención, la pelota peinada, tercero gol, 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 de México, pelota peinada, y en el segundo palo aparece Hernández para empujar. Segundo Mundial consecutivo anotando para el hombre de United, donde más y donde mejor juega Croacia es donde más, y donde peor lo hizo hoy, en donde México gana, en donde México liquida, en donde Marquez peina. Futuro inmediato a Rakitic, que ha jugado con Peris y Hitch, gol, gol de Croacia, la neta lo de Rakitic, mis respetos, es un jugador de otro calibre. Me parece que merecía de alguna forma un gol, Kovac se da cuenta que su equipo mete gol y se levanta de la, se levanta de la banca. De pronto ahí, bueno, algunos, con actos. De acuerdo, llega la bola, Peris y Hitch, pero comemos a Mandzukic, quería, saca desde el fondo, el masa. Qué buen remate metió Peris y Hitch, había posición adelantada. Déjala, déjala correr, árbitro. Nunca, nunca nos dan nada. Marca la segunda, eh, o sea, la atajada de François de Messi cuenta. Sí, señor, la otra no. La segunda jugada es donde está mal colocada. Otra, otra palomita, otra palomota para, para François de Veyla y la reacción brutal. Se acabó. México está en los octavos. Sexto mundial consecutivo que México arriba a la siguiente fase del campeonato. Una semana más dura el certamen. Ahí está el diálogo de Kovac, seguramente platicando un poco acerca de lo que se mencionó.